Y ahora soy yo Quien me dice adiós Hoy me voy a beber Vacilar y joder Tengo el rencor Por todo el dolor Te vas pa' luego volver Ya no te quiero ni ver Y si me llamas pa' que vuelvas y te comas Lo siento pero lo nuestro quedo en coma Este man por allá abajo no se asuma Porque tengo a otra y ya me olvide tu aroma Que tú dices que me extraña Que si otra me acompaña Que tú dices que me llamas Que que Pa' que carajo tú me llamas eh Y ahora tú te desvelas Y yo con otra capela, capela Te di mucha gabela Por mentirosa que te duela, te duela Y ahora soy yo Unión 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 Y ahora soy yo Y ahora soy yo Quien te dice adiós Hoy me voy a beber Vacilar y joder No te vuelvo a lo rencor Por todo el dolor Te vas pa' luego volver Ya no te quiero ni ver Baby, pa' que estas llamando pa' acá Ya no te quiero ver El nuevo dolor Angel noise Dime doctor RKO Ni malo no ma' Ali Nato High Loyalty Music De Mayadi Y un pan Y un pan